Repsol ha reconocido el esfuerzo y el compromiso que las empresas auxiliares realizan cada día en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales en el Complejo Industrial de Repsol en Puerto Llano. La directora del centro, Rosa Juárez, ha entregado el premio de seguridad a Empresas Contratistas 2018 a Meisa, dedicada al mantenimiento industrial. El director general de Meisa, Martín Mora, ha agradecido el galardón. Este reconocimiento que nos dais hoy, evidentemente para nosotros es algo muy bueno, que nos ayuda a seguir mejorando y acolabrando día a día. Como bien acaba de apuntar el mismo Valentín, yo creo que esto podría haber sido el reconocimiento a cualquiera de los compañeros que estamos aquí. Todas las empresas que actualmente trabajamos dentro del Complejo Industrial, creo que tenemos un nivel de seguridad muy bueno. La directora del Complejo Industrial en Puerto Llano ha mantenido una reunión previa de trabajo con los gerentes y representantes de cerca de las 70 empresas contratistas que trabajan en el centro, destacando el compromiso común y compartido con la seguridad. La seguridad es nuestra primera prioridad. No vamos a parar que nuestro trabajo y nuestro empeño se va a centrar en llegar a esa meta que es cero accidentes. Tenemos la responsabilidad de la seguridad de más de 2.500 personas que entran en este complejo a lo largo del año. A lo largo del pasado año, en el Complejo Industrial de Puerto Llano se han llevado a cabo más de 240 reuniones de seguridad entre empresas auxiliares y Repsol y el número de acciones preventivas ha superado las 120.000. Por otro lado, cerca de 11.000 trabajadores han recibido más de 30.000 horas de formación.